que quiero mostrar antes de terminar esta jornada necesaria de trabajo, de motivación, de cohesión. Hoy recibimos a la canciller de nuestra hermana República de Sudáfrica, gran nación del África del Sur. Y nos regaló este libro extraordinario. El libro de Madiba, del redentor del pueblo de Sudáfrica, revolucionario, antiimperialista revolucionario. Aquí está. A veces la derecha se quiere agarrar los símbolos de la revolución para aprovechar sus banderas. Ahí está Martin Luther King. Los que le rinden homenaje a Martin Luther King y a Malcom X, bombardean a los pueblos humildes de Irak, Afganistán, Libia y amenazan al pueblo de Siria. ¿Dónde está Martin Luther King? En su práctica. Igualmente pasa con Mandela. ¿Cuánta gente se pone una franelita de Mandela, pero practican el racismo social contra nosotros todos los días? Practicaron el racismo social contra Chávez todos los días. Todos los días. Ojalá por lo menos la sonrisa de Mandela, su espíritu, su fuerza, sirvieran para que ellos pudieran entender de qué se trata. Gracias. Gracias.